Luego de que el atacante de los rayados de Monterrey, Humberto Suazo, sufrió una luxación en el hombro izquierdo y no verá acción en el partido ante el Puebla de la Franja, el director técnico del cuadro camotero Rubén Omar Romano descartó que dicha baja sea una ventaja para sus dirigidos. El estratega argentino aseguró que la fórmula para imponer condiciones el próximo domingo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc será salir al terreno de juego y ser propositivos de principio a fin. Intentando ser agresivos, intentando que el equipo siga con la misma intensidad, creo que hoy hay más competencia interna, nadie puede bajar los brazos porque cualquiera puede jugar y eso es mucho mejor que lo que tenemos el año pasado. Por último señaló que las negociaciones por hacerse de los servicios ya sea del colombiano Eric Moreno o del paraguayo Roberto Ovelar continúan y aunque tienen cualidades distintas, ambos encajarían en el sistema que él maneja. Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.